Seguimos aquí en Mix Económico y vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa a todos, ya sea que estamos al volante o que no estamos al volante, porque es la radiografía del parque vehicular que circula en la Argentina. Mi sensación es que tenemos un parque, no sé, hay algunos autos modernos, por supuesto, y se lo ve, pero creo que todavía queda un remanente de auto viejo dando vuelta que es complicado mayoritariamente, y no quiero ser prejuiciosa con esto, ¿no? Pero uno lo encuentra cuando se va a la provincia o a alguna otra provincia también circulando por rutas nacionales o provinciales. Bueno, para hablar de este tema lo tenemos en línea a Juan Cantarela, que es gerente general de AFAC. AFAC es la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Bueno, hice la presentación de este informe que ustedes ya dieron a conocer y que me resulta muy interesante. Contanos un poquito cómo está esta flota vehicular que circula en la Argentina. Bueno, la flota es muy heterogénea, vos lo comentabas en la introducción, cuando uno circula por las rutas o por las calles de la Argentina, ve el contraste que hay, ¿no? Ves desde un rastrojero que todavía circula en condiciones, digamos, dudosas, y ves vehículos muy modernos con la última tecnología, e incluso hasta autos eléctricos e híbridos en forma más reciente. Con lo cual, como siempre, los promedios son engañosos, yo te diría que la principal característica es la heterogeneidad que tiene el parque. Pero bueno, si nos referimos a ciertos datos para tener alguna idea más objetiva, podemos decir que en promedio la edad es de 13 años, pero en los camiones está por encima de este promedio, suele ser entre 14 y 15 años, en los autos un poco menos, está en 11,5 años. Y esto lo que muestra también es la necesidad de renovar y modernizar el parque, porque hay cuestiones muy vinculadas con lo medioambiental, claramente los vehículos más antiguos contaminan más. Son los más contaminantes, claro. Claro, y después hay una cuestión de seguridad, tanto la seguridad activa como la seguridad pasiva. Hay elementos que tienen los vehículos más nuevos, que claramente no tenían vehículos de hace 20 años. Con lo cual, en ese sentido, también es un desafío como sociedad tender a tener los incentivos que permitan tener un parque más nuevo y más moderno, que contamine menos y que dé más seguridad a la gente. Juan, la verdad que me parece que vos fuiste bueno. Yo, con los números que vos me deciste, diría que estamos muy atrás con los números. Tener un auto de promedio 10, 11 años de antigüedad, estamos hablando de, digamos, que me parece que, no sé regionalmente cómo estamos, ¿no?, pero no me parece muy de país desarrollado, te diría. No, mira, hay dos indicadores. Uno es la cantidad de habitantes por vehículo, que es, digamos, es un indicador de cuál es el nivel de saturación que tiene el mercado automotriz. Pero esto no entra en cuán antiguos son los vehículos. Si uno toma ese indicador, Argentina está en 3,1 habitantes por vehículo. En México está por encima, está en 3,4. En Brasil casi 5. Obviamente, países más desarrollados como Estados Unidos o Alemania está en 1,2, 1,7. Pero este es el número duro, no habla de la antigüedad. Te propongo hacer un stop ahí, entonces, porque si vos me decís que, en realidad, nosotros tenemos una cantidad de promedio per cápita por auto de 3, monedita, y que estamos mejor que Brasil y mejor que México, me parece que tal vez tiene que ver también con esta falta de controles, ¿no?, de tener, como vos decías, un rastrojero o cualquier auto que uno se cruza bastante habitualmente en las rutas, en condiciones que no son las óptimas para circular, ni mucho menos. Y aquel que tiene un vehículo relativamente nuevo, que lo están jorobando todo el tiempo con la VTV, dice cómo miércoles pasó este, la verificación técnica vehicular, ¿no? Sí, acá, como bien decís, hay varios factores. Primero, hay una cuestión del poder adquisitivo de la población, claramente no tenemos el poder adquisitivo de Alemania o de Estados Unidos, con lo cual tenemos menor capacidad para adquirir vehículos modernos, eso es un factor. Un tema del poder adquisitivo, cuando hablo del poder adquisitivo de vehículos, no puedo dejar de mencionar, para que recordemos, que el 55% del costo de un vehículo son impuestos. Hay otras cuestiones también, estamos en latitudes lejanas, pero no olvidemos que el 55% del costo de un vehículo son impuestos. Tremendo, una carga impositiva tremenda. Tremenda. Entonces, esto ya dificulta para la población poder acceder a vehículos más nuevos, porque claramente cuestan más. Ahora, yendo al tema de los controles que vos bien comentabas, bueno, no es una sociedad que se caracterice por tener controles muy eficaces, muchas veces hay muchos controles sobre quienes no necesitan tanto control, y poco control sobre quienes necesitarían más control, y eso es lo que se ve en las rutas. Muchas veces también hay cierta demagogia desde el punto de vista político, porque no es muy grato sacar de circulación vehículos que no deberían estar circulando. Y ahí el argumento que muchas áreas de la política dicen, bueno, pero hay gente que necesita trasladarse, ir a trabajar, etc., llevar a sus hijos al colegio, y necesitan un vehículo, no pueden pagar otro vehículo, lo cual es entendible, pero en el mismo caso que somos rigurosos a hacer controles de instalaciones de gas, y no dejamos que cualquiera tenga cualquier instalación de gas por el peligro que eso tiene, y si no cumple, se corta de gas, a veces cuesta entender que no se sigue el mismo criterio con los vehículos que también termina siendo en muchos casos una amenaza para todos. Por supuesto, son un arma realmente. Y cuántos, a ver, de vehículos, ¿cómo lo podemos dividir este parque circulante? ¿Cuántos estamos hablando? ¿Cuántos vehículos estamos hablando? El parque vivo, digamos, se considera el parque vivo, es aquel que sigue rodando, es de poco más de 15 millones de vehículos, esto a diciembre del año pasado, a diciembre del 2022. Esto se nutre de información de la Dirección Nacional de Registro del Automotor, pero también hay vehículos muy antiguos, cuyos registros, digamos, no están del todo claros, pero por diferentes informaciones indirectas, digamos, o por los seguros que están vigentes, te llega a esta cifra de 15 millones, ¿no? De poco más de 15 millones. Juan, y te pregunto, vemos que la industria automotriz ha pasado por buenos y malos momentos, obviamente la pandemia fue uno malo, pero fue malo para muchos sectores productivos, ¿qué pasa con los autopartistas, los que hacen justamente las autopartes para los vehículos usados, no? ¿Cuántas empresas son? Contanos un poco cómo es esa radiografía, si están, bueno, sabemos que Santa Fe es un polo bastante importante de producción, la provincia también de Buenos Aires. Sí, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires nuclea a, yo te diría, más del 90% de la actividad autopartista, si bien también hay algunas empresas en San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Mendoza, 90-95% está consolidado en esas tres provincias, y también algunas en algunas zonas de la capital federal. En general, al autopartismo se lo vincula con la producción de vehículos, lo cual es la principal actividad, es la que más tracciona, pero hay una actividad que es poco más de un tercio, que está vinculado con el mantenimiento de los vehículos que ya se produjeron y que requieren un servicio luego de que tocan la calle. Esto ya sea por las simples roturas por el desgaste o por colisiones o choques que pueda haber. Y ahí hay un montón de empresas con un perfil predominantemente PYME que están abocadas 100% a ese negocio, y es un negocio, digamos, muy diferente en cuanto a cómo funciona con respecto a los que son proveedores de terminales. Más allá de que puede haber empresas que tengan ambas unidades de negocio, en general tienen predominancia por una u otra. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales se hace este informe, porque esas empresas diseñan sus estrategias productivas y comerciales en función de cómo va mutando el parque y hacia qué modelos va mutando, porque ahí eso es lo que marca un poco el norte de cuáles son las piezas específicas que hay que ir desarrollando. Claro, bueno, uno de los últimos informes da cuenta que el Peugeot 208, que es de fabricación nacional, es el auto más vendido cero kilómetro, sacándole el primer lugar, desplazando al Cronos, que es de la misma fábrica de Estelantis, pero es de Fiat. Sí, son del mismo grupo, allá uno sale de lo que era la fábrica de Peugeot 208 de Palomar y el Cronos, que es Fiat en Córdoba, ¿no? Sí, pero bueno, pertenecen al mismo grupo, están encabezando, digamos, las ventas, ¿no? Ahí los repuestos en esos casos son que los manejan las mismas terminales y entonces los autopartistas le venden a las terminales y a su red de concesionarios o también a una red más, digamos, de retail. Independiente. Sí. Bueno, ahí hay que hacer referencia a lo que es el periodo de garantía. Los periodos de garantía con los cuales las terminales venden sus vehículos se han ido extendiendo en el tiempo y en general eso determina que haya un mercado cautivo mientras esa garantía está vigente porque si no, ningún consumidor va a ir a hacer un arreglo fuera de la red oficial de concesionarios por miedo a perder esa garantía. Con lo cual, para gran parte del mercado independiente del mercado de reposición, esos vehículos van a ser clientes luego de que termine ese periodo de garantía cuando ya están liberados, entre comillas, para poder contratar libremente la compra de repuestos en el mercado independiente. Y a su vez, también después de los primeros tres, cuatro años es donde ciertas piezas empiezan a tener la necesidad de ser reemplazadas con lo cual, por doble causa, ya sea porque durante el periodo de garantía el consumidor está cautivo de la terminal o porque todavía en los primeros años no hay demasiado desgaste de ciertas piezas o sea, recién en el año cuatro o el año cinco ese parque pasa a ser cubierto y provisto por el mercado independiente. Claro. Juan, la última. ¿Están en negociación paritaria con la UOM? ¿Cómo viene eso? Bueno, hay ciertas amenazas. Contanos un poquito en qué situación están. Bueno, estamos en negociaciones. Hay una dinámica muy desarrollada que este año se han intensificado porque hemos pasado de una negociación por año a dos negociaciones por año y ahora ya estamos en prácticamente cuatro negociaciones por año lo cual es bastante complejo. ¡Qué gimnasia! Sí, la verdad que es muy desgastante porque un montón de tiempo que debería estar abocado a cómo mejorar la productividad para que toda la cadena sea más competitiva genera toda una serie de gastes necesarios que podrían, digamos, de energía que se podría focalizar en otra cosa. Lamentablemente, bueno, todavía las posiciones están tan lejos ojalá que en los próximos días podamos arreglar algún acuerdo. Siempre desde el sector empresario el objetivo es reconocer en base a indicadores concretos, indicadores objetivos, cuál ha sido la pérdida del poder adquisitivo en ese sentido desde el punto de vista conceptual todas las empresas quieren acompañar pero bueno, no siempre todos tienen la misma visión y así que estamos intentando arribar a un acuerdo. Bueno. Juan Cantarella, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Gracias a vos. Chau, hasta luego. Chau, chau. Juan Cantarella, gerente general de AFAC aquí en Mix Económico.